¿Cómo andan? Sean todos bienvenidos a un nuevo video en la pantalla de Salimos por Abajo. En el día de hoy vamos a hablar de una de las curiosidades, de estas cosas que hacen al fútbol argentino tan especial en particular. Como ya saben, el día domingo se va a jugar la final entre Vélez y Estudiantes de la Copa de la Liga Profesional 2024. El escenario elegido es el estadio único madre de ciudades en Santiago del Estero. Sin dudas que la designación de este estadio ha sido polémica debido a la enorme distancia que tienen que viajar estos dos equipos que en definitiva podrían jugar tranquilamente en capital y no habría que trasladar ni a los equipos ni a las hinchadas con lo difícil que es trasladar a las hinchadas. Se inmersó mucha polémica debido a que cuando juegan Boco River se suelen llenar los estadios del interior pero cuando juegan equipos de quizás una menor popularidad por fuera de Buenos Aires se hace muy difícil que los estadios estén llenos porque la gente que se tiene que trasladar desde la zona de Lamba hacia el interior es prácticamente toda la que va a ocupar el estadio porque sin faltarle respeto ni a Vélez ni a Estudiantes le sobran hinchas en la provincia de Santiago del Estero o en los alrededores. Ante esta situación y la obligación de viaje los muchachos de Vélez estuvieron rápidos no solo que tomaron todas las entradas para los vuelos desde Buenos Aires hacia Santiago para el domingo sino que Vélez, como club, agregó tres charters más. De esta manera el Fortín lo que hizo fue ocupar la totalidad del aeropuerto. Santiago no puede recibir más vuelos entre los comerciales que estaban estipulados, que están agotados y los chatters que puso Vélez. Por lo tanto los hinchas de Vélez van a tener la chance, lógicamente aquellos que lo puedan pagar de viajar vía aérea mientras que la parcialidad del pincha no tendrá más opción que viajar vía terrestre. Un viaje largo hacia Santiago desde La Plata sin lugar a dudas. Desde el club para sortear un poco los costos dijeron que se van a hacer cargo de la mitad de los gastos de viaje de aquellos hinchas que deseen ir. Habrá que ver cómo se implementa pero sin duda que podemos decir que la previa la ganó Vélez. Desde lo institucional arranca Vélez ganando 1-0 el partido. ¡Gracias! ¡Gracias!